Buen día, bienvenidos a otro enlace a distancia con autoridades locales que Alcaldes de México transmite para conocer el impacto que la, pues que esta emergencia sanitaria por COVID-19 está provocando en los municipios y en los estados del país. En esta mañana de miércoles 29 de abril nos enlazamos hasta Reynosa, Tamaulipas, para platicar con la presidenta municipal Maki Ortiz Domínguez. Maki, buen día, bienvenida a este espacio. Tenemos un municipio que de los 444 casos que hay en el estado tenemos 34, ha habido 19 defunciones en el estado de Tamaulipas, nosotros tenemos 3. Es decir, nosotros somos el 7.6% de, representamos de los contagios que ha habido en el estado. Pero como quiera, somos una ciudad de migrantes que estamos recibiendo los migrantes que manda a Estados Unidos constantemente y eso no ha parado y tenemos que tener un control muy importante en todos los albergues con exámenes aleatorios para saber y por supuesto detectar cualquier problema que se pudiera presentar. Además, somos una zona maquiladora que tiene muchas maquilas esenciales que dan sustento al país a que se siga moviendo este gran México y que tienen que seguir trabajando. Entonces, todos los lineamientos de contención y mitigación los llevamos al pie de la letra para poder resguardar la salud de los ciudadanos. Debo decirte también que llama la atención que de esos 34 contagios que tenemos en la ciudad, 19 son jóvenes, son menores de 40 años. Por eso de que siempre estamos diciendo que son más adultos mayores. La verdad es que aquí se ha enfocado más en menores de 40. Ha sido un plan de comunicación muy, muy importante como nunca de difusión, empezando desde volantes, pendones, espectaculares, redes sociales, radio, televisión, donde hemos primero platicado con la ciudadanía para darle a conocer a qué nos estamos enfrentando. Cuando yo como doctora decirles que es este virus, decirles que hay ocho virus de coronavirus que tienen contacto conocido con los seres humanos, donde todas las personas que entran a trabajar son checadas. Hay filtros sanitarios en cuanto a la temperatura, en cuanto a los síntomas que puedan tener estas personas. Y por supuesto en el municipio lo que viene siendo seguridad pública, protección civil, todas esas áreas, servicios primarios, están trabajando al 100 con todos los cuidados y equipamiento que tienen que tener nuestros trabajadores. El triage funciona muy bien porque son médicos y enfermeras que están checando a la población que dice tener algún síntoma para ver si hay alguna alerta que nos indique que debemos pues dirigirlo a una institución pública para un mejor cuidado porque sea verdaderamente pues un paciente sospechoso de un coronavirus, ¿no? Y por supuesto todas esas técnicas y todas esas acciones sociales tienen que ver con el proteger a esa ciudadanía que deja de trabajar, que está totalmente vulnerable y que nosotros tenemos que atender. Y luego tenemos también lo que viene siendo que son las acciones económicas porque tiene que haber un balance entre esos grupos vulnerables, entre esas personas de priorización de la salud. Y aparte lo económico, no queremos pasar de una pandemia de salud a una pandemia económica y ahí es donde hemos hecho un esfuerzo muy grande para dirigir 60 millones de pesos ahorrados del año pasado sin afectar a programas, sin afectar a obra pública para invertir en contingencia en diferentes rubros. ¿Cuál es el mayor desafíos? ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta Metepec? ¿Cómo está viviendo hasta ahora la emergencia? ¿Y qué ha hecho para enfrentar esta situación, esta coyuntura? Efectivamente, como lo comentas, Metepec colindamos con la capital del Estado de México, que es Toluca. El día de hoy, en cifras oficiales, tenemos 32 casos de COVID, una defunción y 20 personas recuperadas. Les comentarles que nosotros desde el 20 de marzo nos propusimos y pusimos iniciativas en Cabildo. Todo esto lo hemos guiado a través de la legalidad y en donde redujimos primero el trabajo de nuestro propio personal del ayuntamiento. Aquellas personas vulnerables se fueron a hacer trabajo en casa. Llegamos a sanitizar toda la zona. Se hicieron en grupos reducidos que no excedieran de más de 30 personas y que obviamente tuvieran una sana distancia. Hemos publicitado de todas las formas habidas y por haber las recomendaciones sanitarias. Desde cómo es lavarte las manos hasta lo que es tu sana distancia y el quédate en casa. Fuimos el primer municipio en el país de hacer cabildos de forma virtual. Esto lo autorizaron, bueno, lo autorizamos, perdón, el 20 de marzo. Es la merma de personal. Porque tenemos personal en seguridad pública, en servicios públicos, que se han tenido que quedar en casa. ¿Por qué? Porque son más vulnerables al contagio de COVID-19, vaya que pueda agravar su situación. Entonces, ellos están en casa. O sea, ¿qué implementamos nosotros? Empleo temporal. Algo que hemos detectado mucho en Metepec, lamentablemente, es la violencia intrafamiliar. No solo tenemos las sesiones de cabildo, como lo había mencionado, sino que sesionamos también los comités y las comisiones. Entonces, no hay pretexto para que no avancen este tipo de situaciones aquí en Metepec. Repito, no estamos de vacaciones, estamos en una situación complicada, pero sí es importante lo que hemos logrado. Que nuestros trabajadores desde casa sigan trabajando. Estamos también haciendo un apoyo a los grupos vulnerables con una canasta básica, 5 millones de pesos que hicimos con un convenio con Diconsa, que es una empresa del gobierno federal, que lleva camiones de canasta básica a las colonias. Y nosotros, ellos compran lo que quieran comprar y nosotros pagamos la mitad de esa compra de cualquier ciudadano. Además de eso, estamos invirtiendo 9 millones de pesos en dos áreas. Una para pagar toda el agua de este mes y mes que viene de las personas de las colonias más vulnerables. Y también vamos a pagar el agua de los comercios, de todos los comercios de la ciudad, porque queremos que puedan reactivar su economía y podamos apoyarlos de esa forma. Todos estos programas los estamos haciendo junto con una reunión de las cámaras de comercio, en donde también tenemos otros 11 millones para hacer diferentes apoyos a la micro y pequeña empresa para que puedan reactivar la economía una vez que pase pues esta pandemia. Tenemos aparte 10 millones extras de derechos que vamos a dejar de recibir para incentivar a nuestra economía, como vienen siendo, por ejemplo, el que vamos a extender, el quitar todos los recargos de cualquier cosa del municipio, por ejemplo, el predial va a seguir extendiéndose durante varios meses para que la gente pues no resienta. Vamos a cobrar el 50% de las multas de tránsito nada más. Vamos a estar invirtiendo también en hacer una prórroga a todas las licencias, por ejemplo, las de uso de suelo para que no haya, pues ahora sí que la preocupación de los ciudadanos de que tenían que pagarla. Hay que ser generosos, hay que ser compasivos en esta pandemia. Necesitamos todos, todos poner lo mejor para poder solucionarla y tenemos que estar unidos. Ya tenemos la plataforma de artesanos para poder acomodar sus piezas vía virtual y que se puedan hacer este tipo de compras. Productos artesanales metepec.myshopify.com. Encuentro en Metepec gente muy unida en el sentido en que se está activando localmente esta economía en que existe una gran comprensión y hermandad entre los propios metepequenses. Yo creo que algo que nos distingue en Metepec es su gente. Ahorita yo estoy muy contenta. Me acaba el general que está encargado de la zona, que es Estado de México e Hidalgo. Y ya viene la Guardia Nacional para Metepec. Eso también nos va a ayudar muchísimo porque por la merma de personal que hemos tenido con la policía municipal y sobre todo para cuidar estos comercios que hoy día pueden estar expuestos a aquellas personas que se dedican a hacer fechorías. ¿Cuándo llega la Guardia Nacional a Metepec? Hoy. Tengo la gran noticia de decirles que hoy. Es muy importante saber las experiencias de otros municipios porque nos podemos llevar ideas muy buenas que tal vez no se nos han ocurrido a nosotros y viceversa. Entonces, en verdad, muchas, muchas felicidades por esta gran iniciativa que han tenido ustedes. Maki, te deseo el mayor de los éxitos. Yo sé que eres una excelente mujer. Y por supuesto que las alcaldes en el país vamos a dar la muestra que estamos haciendo las cosas bien. Y que entre nosotras, no importando ningún tipo partidista, ni muchísimo menos, podemos estar unidas y podemos compartir. Y sin duda alguna vamos a salir avantes de todo esto. Por supuesto, algo que yo me quedaría como muy en fijo es decirle a todo mundo, quédense en casa. Muchas gracias, Gabriela Gamboa, presidenta municipal de Metepec, Estado de México. Muchas gracias, Maki Ortiz, presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas. Muchas gracias a los amigos del público. Les invito a que sigan a través de las redes sociales de Alcaldes de México, de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, a que continúen el acontecer de los municipios y estados en medio de esta coyuntura de emergencia sanitaria. Y los invito también, no se pierdan, a que estén pendientes de este primero de mayo del lanzamiento de nuestra revista mensual en una versión digital completamente nueva. Estamos incorporándole elementos interactivos que van a hacer de su lectura una experiencia totalmente inmersiva con videos, con podcasts, con animaciones, que, además de otros elementos multimedia, por supuesto, que enriquecen la lectura. Estamos buscando enriquecer y continuar con la difusión de las buenas prácticas de gobiernos locales, pero también de exponer lo que cada uno de ellos está viviendo, haciendo los desafíos que está enfrentando y cómo va a ser esta reincorporación a la nueva normalidad de los municipios y de la realidad nacional. No se lo pierdan este lanzamiento el primero de mayo y los esperamos el próximo lunes 4 de mayo a las 9.30 de la mañana a otro interesante enlace con las voces que nos hablan de lo que está ocurriendo en las diferentes regiones del país. Por hoy, muchas gracias y recuerden, recuerden, quédense en casa.